Quise vivir en libertad sin la presencia de tu amor Pero no pude conseguirlo y me arrepiento de mi error Quise alejarte de mi ser pero yo pude comprender Que tu cariño ha sido siempre lo que da vida a mi ser Sé que hoy no es muy tarde para recapacitar Porque yo no puedo estar viviendo en esta soledad Hoy quisiera que tu me perdones y me des de tu amor Y hagas vibrar mi corazón con ese amor que solo tu sabes dar Jesús Y hagas vibrar mi corazón con ese amor que solo tu sabes dar Jesús Quise vivir en libertad sin la presencia de tu amor Pero no pude conseguirlo y me arrepiento de mi error Quise alejarte de mi ser pero yo pude comprender Que tu cariño ha sido siempre lo que da vida a mi ser Sé que hoy no es muy tarde para recapacitar Porque yo no puedo estar viviendo en esta soledad Hoy quisiera que tu me perdones y me des de tu amor Y hagas vibrar mi corazón con ese amor que solo tu sabes dar Jesús Y hagas vibrar mi corazón con ese amor que solo tu sabes dar Jesús Y hagas vibrar mi corazón con ese amor que solo tu sabes dar ¡Suscríbete!